¡Ella tiene todo lo que siempre soñé! Es la chica que busqué Es la chica de pie Mi primer amor, mi primera vez Ella es mi regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya, en volverme a enamorar, y ella es como el sol, yo lo amaré a ser, por el amor de esa mujer. Somos los hombres con un mismo destino, pero yo sé que ella me quiere a mí, y que juega contigo, por el amor de esa mujer. Somos los hombres con un mismo destino, y aunque digas que ella es para ti, y aunque no seas mi amigo, lucharé. Somos los hombres con un mismo destino, y aunque no seas mi amigo, lucharé. conmigo, pero en el amor de esta mujer, por el amor de esta mujer, son los hombres con un mismo destino, pero yo sé que ella me quiere y que juega contigo, por el amor de esta mujer, somos los hombres con un mismo destino, pero en el amor de esta mujer, son los hombres para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé, 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 lucharé. Si señor, si señor, es que me tienen a mí, que soy el cantante número uno.